Veamos si podemos sacar la derivada con respecto a x de la raíz cuarta de x cúbica más 4x cuadrada más 7. Y al principio podrías decir, muy bien, ¿cómo saco la derivada de la raíz cuarta de algo? Parece que tengo una función compuesta, estoy sacando la raíz cuarta de otra expresión. Y tendrás razón, si estás lidiando con una función compuesta, la regla de la cadena debe ser tu foco de atención. Pero primero, simplemente vamos a hacer esta raíz cuarta un poco más manejable, recordando que la podemos ver como un exponente fraccional, así que esta misma cosa que tengo aquí va a ser exactamente igual que tomarme la derivada con respecto a x de... y bueno, en lugar de poner la raíz cuarta, voy a poner x cúbica... x cúbica más 4x cuadrada más 7, todo esto elevado a la potencia 1 cuarto y quiero la derivada de esto que tengo aquí. Bueno, como dije hace unos segundos, lo que podemos usar es la idea de que esta es una función compuesta. ¿Qué te parece si llamamos a todo esto, a todo esto primero como, no sé, como u de x, u de x y así vamos a poder encontrar su derivada de una manera más sencilla, porque aquí tengo a u de x elevado a la potencia 1 cuarto. Así que la manera en la que vamos a sacar esta derivada es, primero, sacando la derivada de esto de u de x elevado a la 1 cuarto, podríamos verlo como la derivada de la función externa con respecto a u de x y después vamos a multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. Así que hagamos esto, entonces, esto va a ser igual a la derivada de nuestra función externa que vamos a resaltar con este color, a la derivada de mi función externa que es esto, esto elevado a la potencia 1 cuarto, vamos a sacar la derivada de algo que está a la 1 cuarto, es decir, la derivada de esto con respecto a la función interior, con respecto a u de x y bueno, es simplemente usar la regla de las potencias. Voy a traer este 1 cuarto que tengo aquí al frente y me va a quedar 1 cuarto que multiplica algo, ahorita vamos a ver a qué algo, elevado a la potencia 1 cuarto, 1 cuarto menos 1. Lo único que estoy haciendo es la regla de la potencia, pero aquí adentro no tenía una x, tenía la función u de x. Estoy sacando la derivada con respecto a u de x, con respecto a esta expresión polinómica, así que déjame ponerlo. Aquí adentro voy a tener a x cúbica más 4x cuadrada más 7 y luego quiero multiplicar todo esto por la derivada del interior con respecto a x. Ojo, esto es simplemente aplicar la regla de la cadena, estoy sacando la derivada del exterior con respecto a la función interior y después hay que multiplicarlo por la derivada de la función interior. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de u de x, de u de x con respecto a x? Bueno, lo podemos escribir aquí, u' de x va a ser igual... y observa, es simplemente aplicar la regla de la potencia varias veces, este 3 lo vamos a bajar y me va a quedar 3x elevado a la 3 menos 1, lo cual es elevarlo al cuadrado, más... y ahora este 2 lo voy a pasar multiplicando para acá adelante y me va a quedar 8x elevado a la potencia 2 menos 1, lo cual es la potencia 1, así que podemos no ponerlo y ya está, porque la derivada de 7 con respecto a x es 0, se elimina. Entonces, a esto de aquí lo voy a multiplicar por la derivada de u con respecto a x, que es esto que tenemos aquí, que multiplica a 3x cuadrada más 8x. Y bueno, tal vez esto se pueda limpiar un poco, porque 1 cuarto, esto menos 1, es exactamente lo mismo que menos 3 cuartos, así que lo voy a poner así, tenemos a esto elevado a la menos 3 cuartos. Y ya está, podríamos tratar de simplificar esto un poco, pero lo importante es que te des cuenta de que acabamos de hacer la regla de la cadena, eso es la clave. Bueno, la primera cosa que hicimos fue reconocer que la raíz cuarta era exactamente lo mismo que tener esta expresión elevada a la potencia 1 cuarto, esa es una propiedad básica de los exponentes, y luego reconocer que aquí tenemos una función compuesta. Y como tenemos una función compuesta, entonces al sacar la derivada, lo que hacemos es primero sacar la derivada de lo exterior con respecto al interior, la derivada del exterior con respecto al interior y después multiplicarlo por la derivada del interior con respecto a x. Muy bien, así que si yo les dijera, tengo la función, no sé, f de x es igual a la raíz cuarta de x cúbica más 4x cuadrada más 7, y te pregunto, ¿cuánto vale f' de menos 3? Bueno, ya que tenemos la derivada de esta función, que es todo esto de aquí, vamos a evaluarlo en menos 3 para ver qué obtenemos, así que permíteme hacer eso, me va a quedar 1 cuarto, 1 cuarto que multiplica y después acá adentro me quedaría menos 3 al cubo, es menos 27 más 4 por 9, eso es 36 más 7, esperemos que eso funcione bien, esto elevado a la potencia menos 3 cuartos, veamos si funciona, espera, menos 27 más 7 es menos 20 más 36, esto se simplifica a 16, muy bien, esto va a ser bastante bueno para elevado a la potencia menos 3 cuartos y después a eso hay que multiplicarlo por, bueno, 3 que multiplica a 9, eso es 27, menos 8 por 3 es 24, y esto también se simplifica, 27 menos 24 es 3, así que vamos a simplificar un poco esto, 3 por 1 cuarto, eso es lo mismo que 3 cuartos y después tengo a 16 y en lugar de poner todo esto, primero lo voy a elevar a la potencia 1 cuarto y después lo voy a elevar a la potencia menos 3, estoy haciendo propiedades básicas de los exponentes y ahora 16 elevado a la 1 cuarto, esto de aquí se simplifica a 2 y 2, bueno 2 elevado al cubo es 8, entonces 2 elevado a la menos 3 será 1 octavo, entonces esto es lo mismo que 3 cuartos por 1 octavo y esto es igual a 3 treinta y doceavos, así que ya está, la pendiente de la recta tangente a la gráfica f de x cuando x es igual a menos 3 es de 3 treinta y doceavos.